Siempre contigo, te presentamos el corazón de fe y alegría, que simboliza el amor, la fraternidad y el servicio a toda la comunidad educativa. Te presentamos la vela, esta luz que representa tu propia vida en medio de nosotras y nosotros, que ilumina y acompaña nuestro caminar. Te presentamos este maletín que contiene el trabajo creativo para el desarrollo y logro de las competencias de nuestros estudiantes. Te presentamos las llaves que representan el trabajo con responsabilidad y confianza para resguardar nuestra seguridad como familia de fe y alegría. ¡Gracias! 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 Acompañamos cantando el canto número treinta y cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!